1989, en una barriada de Caracas vive Tita, una talentosa violinista que pertenece a la Orquesta Sinfónica y junto a Anselmo, tiene la oportunidad de escapar a un mundo con privilegios. Anselmo es especial. ¿Y por qué tú no lo traes a la casa para verle la cara? No lo puedo traer para acá. Pero la lealtad a su familia. Ellos no serían ricos si nosotros no fuéramos pobres. A su origen, a su enamorado. Ella es mía, Roger. Tal vez ella no lo sabe. La pondrán en la más difícil encrucijada. Yo tengo que mudarme. No te mudas de ningún lado y no se habla más del asunto. Váyase y haga su vida. Yo sí te quiero. Carolina Riveros, Laureano Olivares y Darío Soto en La Clase. Lunes 25 de febrero a las 11 p.m. 8 Pacífico. Por Cine Latino. El futuro del tercero. Yo sí te quiero. Gracias.